jajajaja ya 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 uno se ofrece y el otro uno es por el mundo de abajo el otro es por el mundo de acá y otro es por el mundo de arriba al templo un trago un trago toma mi vaso un trago tuyo un trago a la tierra pero no le des con gaseados al pedo se va a paltear jajajaja a ver traigo la barra que vas a agarrar? el vaso van a apagar y ya esta apagado yo lo apagado porque ustedes si usan todo uno lo hace el siguiente a ver muestra la barra de majito tu quieres haces el pago a la tierra como que nosotros estamos en un lugar y no podemos venir en una onda así pagada como que mostramos un respeto que es que es el lapo si no tienes que darle alguna por acá ese es el pago si y lo comes si si las tres las tres te lo comes y de ahi comes lo que quieres falta el pago a la tierra no te vayas a cocar acá acaba la amiga le vas a dar el pago a la tierra que hay esas tres si concentras un poco uno lo concentras un poco es de respeto osea tu mente en blanco lo comes y luego tomas un traguito y luego otro sirvele un poco de trago si o es como la chicha pero no creo que voy a entender yo le voy a hacer el pago me llaman creo sirvele un poco de trago ya toma toma trago sirvele mas o menos como para tomar varios si si me lo paso bien pedro tienes tu ah si juancho hay que cerrar el pago juancho no un poquito tiene internet la prueba con la batalla no he hecho con la prueba mi maestra se ha comido se ha comido una palabra a ver el pago falta echarnos de tierra yo estoy a tus contados en tu carvano yo soy que me va a entender que no puedo tomar para escucharlo y salimos a montarlo que no toca y podemos tomar toda graciosa tomemos la graciosa ¿Qué te son las hojitas? ¿Suspecas? Una rondita, pero quebrarme el vuelo. Solo matícalo, encostado a tu boca. ¿No se pasa? No. ¿Qué tienes de este... ¿Ya no hay nada allá? Ahí, más o menos, trae, te prendo uno. Oye, oye, oye. Acá tengo, toma. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dale, tío. Acá está, acá está. ¿Qué? Échale a la tierra y ahora toma. Toma. Toma, Ángela. Para que te pase, puedes. ¿Cómo? ¿Lo tienes que pasar ahí? No. Pásalo, pásalo. Mócalo, mamá. Mira, la planta, pásatelo el vuelo a un costado. Póntalo a un costado. Toma, toma, Ángela. Toma. ¿Ya le pongo a esa hoja o lo como? No. No, ponlo a un costado. O bótalo, si yo no lo hago. Pero si quieres seguir masticando, pongo así, costado a tu boca. No, ponlo a un costado. Sí, está bien. Con cola, amigo. Con tres hojas nada más, no? Sí. ¿Con qué? No, con cola nada más. Ya. Los ojitos. No, pero si no lo tengo. ¿Ya alguien más? No, acá lo voy a hacer. Aquí voy a hacer. ¿Alguien más? Acá él va a hacer. ¿Cuál es el ojo? 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 Fue bien, firme, firme, firme. A mí, firme, firme. Ya, esperarte, le puedes tomar. Son tres hojas nada más, no? Sí, tres. Pásale más, joder. Pero me hace todo esto. ¿Ya, ahora sí? ¿Ya, ahora sí? ¿Ya, ahora sí? ¿Ya vieron el trabajo? ¿Cuándo? No, no, no. La gente que ha hecho el pagapu, ahora vamos a ir al templo. Vamos al templo. Oye, he comprado algo. Gracias. Yo, ahorita tenés tu cuenta, ¿eh? ¿Cuándo salió? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Quieren ver este deallos? ¡Mírame, pues! ¡Mírame por allá! ¿Qué? Déjame decir su cuenta todo. ¿Vamos a salir a la novela? ¿Vamos a salir a la novela? ¿Vamos a ir al templo? ¿Vamos a ir al templo? ¿Vamos a ir al templo? ¿Te has contado los caballos? ¿Has contado de los caballos? ¿Ahh? ¿Quien te ha contado? ¿La tía también te ha contado de los caballos? ¡Anda, huevón! ¡Esta mismo! ¡Pues no me ha contado entero porque... O sea, esa es...